Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, aquí festejando un triunfo más de Chivas que nos pone en la conquista del segundo objetivo, que era calificación a la liguilla y hacerlo contundentemente y de una manera convincente. Guadalajara ahorita se pone precisamente hasta el atardecer, bueno se oscurece aquí pero yo veo, no se capta lo bonito, lo bello del atardecer, me siento así gigante, gigante nos sentimos todos los Chivas. El descenso, ¿dónde están los que nos querían hacer pelear el descenso? ¿Dónde están los que nos querían mandar a la primera? Están equivocados señores. Chivas es algo más que eso, Chivas es un equipo muy fuerte y poderoso como ninguno en todo México y en toda América. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de su nacionalidad señores. Pues ningún equipo en el mundo, excepto el Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao, Athletic Club, que es el Atlético de Bilbao, pero en realidad su nombre es Athletic Club en la zona de Bilbao, allá en Vizcaya, España y Chivas. Son los únicos dos equipos en el mundo que utilizan jugadores nacionales, 100% nacionales. No hay ningún otro aventado que tenga ese atrevimiento, ese privilegio de ser 100% tradicional, auténtico, como lo es Chivas. Todos los equipos en México tienen entre, el que menos tiene, tiene ocho jugadores extranjeros, cinco extranjeros completos y el resto son nacionalizados, naturalizados les llamamos. En la peor de las tonterías de la Liga MX, de Televisa y de toda esa gente mugrosa, déjenme decirlo, que nos roban y nos quitan la oportunidad a la gente joven de México. Que Chivas le da toda la oportunidad, que muchos dicen que Brizuela no es de Chivas, que Arbelín no se hizo de Chivas, bla, bla, bla. ¿Qué les parece el golazo de Carlos Cisneros? ¿Verdad? ¿Qué les parece Saldívar? ¿Qué podemos decir de la Chofis que dicen que no es de Chivas? Pues la Chofis fue campeón en la sub-15, fue campeón sub-17 y fue campeón sub-20 en Chivas. No, no fue en las infantiles de Chivas, pero a partir de la sub-15 Chofis estuvo en Chivas y ahí fue formado para llegar a convertirse en profesional. Cuando Chofis llegó a Chivas no era un profesional, era un simple chiquillo, inverbe. Bueno, pues es un producto de la cantera y así como él, pues no sé qué les parece en todos los demás, el Chapito Sánchez, etcétera, etcétera, que el guli no es de Chivas. Bueno, pues caramba, Chivas está lleno de puro canterano. Obviamente que para buscar un nivel competitivo, pues se tiene que reforzar, porque el desarrollo, el trabajo realizado en Fuerzas Básicas durante los últimos 10, 12 años no dio el resultado que se pretendía. Sin embargo, no es malo. Sí, hay varios jugadores de muy buen nivel que están, que salieron de Fuerzas Básicas. Sí, pues tengo que aceptar y decir lo del trabajo de Güero Real, pero yo pienso que debía haber sido otro. Chivas no debía ser dependiente de contrataciones, de ningún tipo. Por eso es que se tuvieron que hacer al guli, Orbelín, Brizuela, ¿verdad? Salcedo dicen que no es Chivas. Salcedo se inició en Fuerzas Básicas de Chivas desde muy niño. Su papá tuvo la necesidad de emigrar a Estados Unidos y se lo llevó. Allá se culminó profesionalmente, pero sus bases se hicieron en Verde Valle. Quiero que lo sepan, Carlos Salcedo es extracto totalmente de Fuerzas Básicas, aunque consolidó su carrera profesional en Estados Unidos. Por eso regresó a Chivas. Y así les puedo decir, no sé cuántos jugadores quieren que les diga que pertenecen a Chivas, salidos de Fuerzas Básicas que están enundando a todos los equipos de fútbol de la primera división y de la primera A. Esto es Chivas, señores. 100% nacional, con jugadores 100% mexicanos, y eso no lo puede hacer ni el América, ni las Pumas, ni el Atlas, ni Cruz Azul. Y no nomás eso. Tener a un Chivas como hoy lo tenemos no es fácil, ni para Chivas mismos. Por eso es que no hemos podido lograr repetir el campeonísimo. Pero creo que esta vez con Almeida vamos de gane. Creo que Almeida ha logrado amalgamar un equipo extraordinario, más unas dos o tres recontrataciones por ahí que se van a hacer con toda seguridad para el próximo campeonato. Entonces van a ver que Chivas va a ganar los próximos campeonatos, pero en serio, señores. Estoy muy orgulloso de este equipo. Yo lo establecí en mi álbum en Facebook, en mi álbum del Clausura 2006. Ahí puse, cuando estábamos condenados en apariencia el descenso, yo nunca dudé que este resultado pudiera darse. Y así lo escribí, ahí está. Léanlo en Facebook. Ahí dice muy clarito, escrito desde el mismo arranque del torneo, lo que yo esperaba de Chivas. Hoy Chivas está calificado. Si Chivas gana a Santos, y créanme que vamos a ir a ganar, no vamos por el empate. Vamos a ganar en Torreón, al Santos. Y ganando Chivas quedaría en cuarto lugar de la tabla general, después de haber estado en el fondo. Venimos del fondo, de muy abajo. Así es la vida, señores. La rueda de la fortuna a veces está arriba uno, a veces está uno abajo. Lo importante es que se mantenga la esencia, la tradición, la identidad, a pesar de las dificultades. Esto es para los equipos de fútbol, para las personas. Así estoy yo también. Estoy en un momento muy difícil, muy duro. Estoy completamente seguro de que estoy haciendo las cosas adecuadas y correctas para lograr resultados de mis proyectos, de mis visiones de vida. Créanme lo que mis proyectos y mis visiones no son cualquier cosa. Yo no me conformo con un negocio pequeño. Yo no me conformo con cualquier detalle. Yo quiero mucho, deseo mucho, ambiciono mucho. Quiero un desarrollo profesional y quiero un desarrollo financiero al alto nivel. Y así estoy. Ahorita estoy yo, como las chivas estaban al principio del campeonato, en la lona y quebrado. Pero, pero mis proyectos están, están muy fuertes, señores. Muy fuertes. Y estoy muy satisfecho, también como de chivas, de mí. De todas mis gestiones que estoy realizando, créanme que los voy a sorprender. Entonces, denme un poquito de tiempo, señores. Es un placer haber conversado con ustedes y quise hacer esta grabación porque estoy muy dichoso. Estoy pasando por un momento increíble en mi vida, por el resultado de chivas, pero también por mis resultados personales. Estoy muy satisfecho con lo que estoy realizando y creo yo que vienen cosas increíbles, muy bonitas en mi vida. Un placer, señores, saludarlos. Hasta luego.